¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el Wild Rogue de Super Mario New Stars Pues bien chicos, el día de hoy pues vamos a hacer el siguiente nivel que se llama Lethal Island Bien, pues aquí chicos ya nos faltan pocas estrellas Nos faltan 6 de las secretas y 14 de las otras en total 20 para tener 130 Pues sale chicos, entonces bueno, pulsemos F7 para recuperar safe state anterior Listo, pues entonces si es Lethal Island, pues sí, definitivamente es este chicos, entonces entremos Bien, la primera estrella nos dice la carrera con el... con Copa Bien, pues entonces vamos allá Bien, esta estrella chicos tiene mucha dificultad La primera es muy poco el tiempo que da el de ese Copa Pero muy poco chicos Es tan poco que necesitas casi casi ser speedrunner Sí, la verdad que sí chicos Sí, ves esa plataforma que está allí Pues créeme que vas a odiar esas plataformas A ver, a ver, a ver, primero pues hay que subir ahí arriba chicos A ver, un, dos, dos, sí ahorita que está abajo chicos Para no caerme porque si no me caigo y entonces sí Sí, y aquí pues hay que ir subiendo hacia arriba A ver, listo Bien, vamos a poner la cámara de Lakitu Bien chicos, vamos entonces a hablar con Copa El Rápido se encuentra enfrente de mí Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a... vamos a hablar con él Bien Nos dice que... pues corramos Bien Esta estrella sí está complicadísima chicos Bastante complicada Ay, 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 ¿cuántos intentos llevaré ya? Fácil, yo creo que unos 20 Sí Y al mismo recorrido Mismo lugar donde se cae uno Un, dos, go Uno, dos Uno, dos, go Uno, dos Uno, dos Uno, dos Un, dos, go Ahí está, vámonos Podrías llegar Mario Pero por favor no lo llegues Un, dos, go Uno, dos Vamos, ve, 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 ve Funciona Ah, no mientes Al fin lo logro Ay, genial Después de miles de intentos Magnífico Está pero difícil y con ganas Bien Atrapa la estrella Mario Virgo Pues ya quedó chicos Ay, al fin Al fin, al fin Les voy a guardar Por supuesto que quiero guardar Bien, vamos a la siguiente chicos Nos dice Escalar los Alpes Ah, ok Pues bien Entonces vamos allá A escalar esos Alpes Bien Comencemos entonces chicos Vamos a escalar los Alpes Bien, para escalar los Alpes Lo que tenemos que hacer Es de aquí Nos vamos a ir hacia acá Y bueno chicos Pues como se podrán imaginar Los Alpes Se encuentran Acá Ay, ay, ay Según mismo los cálculos Aquello es lava ¿Verdad? Porque como Sí, según mismo los cálculos Eso es lava chicos Pues hasta allá arriba Hay que llegar Miren Hasta allá lejísimos Bien Pues yo creo que entonces Uy, Mario A ver Centremos la cámara A ver Un A ver Un Dos Go Somero Y de aquí pues hay que irnos hacia acá Luego Hay que irnos hacia acá Hay otro poquito Y Choco Ahí va Genial Bien Ahora Y ahora tú Pues yo creo que hay que ser triple salto No Un Dos Go No me dio ¿Dónde vas? A ver A ver A ver Aquí ¿Cómo se supone que voy a subir? Tengo que llegar hasta allá Va Yo creo que voy a tener que quemar Yo creo A ver Mario Somero Y de aquí pues yo creo que A ver Si pongo la cámara esta Mejor Sí yo creo que sí va No Mario Que ya no tienes mucha vida Como para que la andes desperdiciando A ver A ver Mario Somero Recupera tu vida Mario Recupera tu vida No juegues Aquí está una moneda de esas Un 20 Que barbaridad A ver Y ahora Somero Que se que está chicos Hemos hecho La estrella de los Alpes Jeje Si Ya los escalamos Bien Vámonos entonces A la siguiente estrella La cual es Vayamos Nos dice Chill N burn Bien Pues entonces Vamos allá Bien Chicos Vamos entonces A hacer esta estrella Para hacerla Bueno Lo que tenemos que hacer Básicamente Es lo siguiente Primero Voy a eliminar a este chicos Porque me da desconfianza Ahí está Y Quítatelo Encima Descargándolo una hora Ahí Ahí está Bien chicos Entonces Bueno Lo que vamos a hacer Bueno Yo normalmente Siempre me encarrero poquito Ahí está Eso no se preocupen chicos Digamos que fuego Cancela fuego Y entonces ya No pasa nada A ver Aguas con ese fuego Que está ahí Si Eso no se preocupen chicos Miren Ven Solitas el fuego Como que Como que fuego Cancela fuego Y eso es bueno A ver Vamos por un lado Por si acaso Vamos a hacer las malas Aquí está muy estrecho El camino Pero lo bueno Que no hay fuego aquí Por más tengan cuidado Con ese Como que sentí Acercarme mucho Ay Súbete Eso mero Y aquí Bueno Nos vamos a bajar Que dice Este amigo Nos dice Que Uh Que hay que subir aquí Aunque requiere experiencia No se preocupen Yo tengo experiencia En hacer Wild kick Si Ahora Bueno La ventaja Es que no se hiere Uno Ni se lastima A ver A ver Vamos de vuelta Intentar Intentar Esta es la clara Aquí chicos A ver A ver A ver A ver Ay Aquí está muy reducido El espacio Ahí está una bombita A ver Hablemos con ella Vamos a ver Que dice Que dice Tú Hola Yo prepararé El cañón Para ti Oh wow Si no me equivoco Chicos El cañón Estaba enfrente De allá Donde Estaba la bandera Del copa Ese copa A veces chicos También se traba El de ese copa Y no llega arriba No miente Aquí está Otra moneda roja Sale Bien Entonces Bueno Pues atrapemos Esta estrella Genial Birrigo Pues ya quedó Magnífico Vamos entonces A la siguiente A la siguiente Star ¿Qué tenemos que hacer? Ok Las monedas rojas Y le paso La 100 yo creo Pues bien chicos Entonces Vamos allá Bien Hacer las monedas rojas Chicos Uy La verdad Que es un arriesgarse Completamente A ver A ver A ver A ver Elimina Esos dos Par de gombas Pues hay que Hacer muchas cosas Peligrosas Chicos Si Muchas cosas Peligrosas Bien Pues bueno Pues vamos entonces A iniciar Lo primero Que vamos a hacer Chicos A ver Voy a poner La cámara Así Que pueda Ver aquí En la parte De abajo Porque si no No veo nada A ver Listo Y Ah genial Hay que hay dos Ahí está una Y la otra Se encuentra Al parecer Arriba de esta cosa De este pino O ¿Dónde Mero estaba Salte Mario De volada De volada Ah está Maquel Pensé que estaba En este Ahí ya está Entonces Ah no hay Hay tres Aquí Wow Pero hacia Donde tengo que Lanzar Pues a ver Pues hacia Ningún lado Chicos Ja Si Entonces Si era Acaba Oye Pero ¿Por qué Esta está Allá Ah Allá Está una Plataforma Aquí Plataformas Ay Ahí está Pues ya Ya hice Tres Que están Aquí Luego Bien De aquí Pues nos Vamos a ir Yo creo Que la parte Más peligrosa Chicos Es Es que Hay muchas Partes Peligrosas Pero Ja La más Peligrosa Voto Por La derecha Si Voto Por esta De acá Arriba Yo creo Que si Mover Primero A esa Chicos Porque A ver A ver Mario Mario Ahí está Vámonos Ya que El bomba Al parecer Ya se le Cargó La tostada Un Dos Wow Ahí está Y de aquí Pues vamos A esperar Que empiece A bajar Vamos Ahora Sumero Y de aquí Chicos Pues Esos gombas Están muriendo Solos Eso es malo Porque luego No alcanza A uno A atrapar Monedas Ay Mario No me hagas eso Esa moneda Era de un gombada Si Ay Mario A ver Aquí es la parte Horrible Chicos Sí Es la parte Fea A ver Hagamos triple Saltor Si llegamos Un Dos Wow El problema Es que aquellos Están muriendo Y ya nada más Tengo Chale Y aquí no hay Energía Para tomar Bueno Supongamos Que nada malo Ocurre Genial Que nada malo Ocurrió A ver A ver Listo Y de aquí Pues yo creo que Hay que lanzarnos Hacia acá Para atrapar Esta coin Ahí está Y ahora Yo creo que Hay que ir Por aquellas Por estas cinco Que están aquí Ahí está Para acá arriba Ya no hay nada Va Para acá arriba Hasta la estrella No Entonces ya no hay nada Para acá arriba Bien Ah Magnífico Y de aquí Yo creo que Hay que ir poco a poquito Chicos No puedo ir No puedo ir rápido Porque Ahí está No puedo ir rápido Chicos Porque eso es peligrosísimo El que me vaya Super mega veloz Ay Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y precaución Y luego Esas plataformas Ni se ven Ay Hasta una Pues vámonos De una vez Ahí ya Ouch Esa plataforma Si no es Como las otras Va Lo malo De estas plataformas Es que luego A veces no funciona Ay genial Que a ti Funcionó Luego a veces No funciona El botón Chicos Para Ahí está ¿Cuántas llevo? Ya llevo Cuatro Va Supongo que Ah genial Allí hay dos Bongo Que por allá arriba Debe estar otra No Bien Entonces ahora Esperemos que no ocurra Nada malo Ahí ya está Pues bien Una vez más chicos Ahora hay que irnos Pero para acá adentro Entonces Saltemos Entonces a quemar Mario Por favor Entonces a quemar Aguas con esas flamas Pasa por un lado Pasa por el medio Aguas con esa que está saliendo ahí Aguas con todo Mario Aquí hay que tener cuidado con todo Porque Si no se quema uno Con las Ay Mario ¿Por qué va directo a la pared? ¿Dónde estará el fuego? No veo que haya un fuego por aquí De aquí La cámara Ay nomás no se presta Ahí está A ver ahorita hay que esperar Que aquel desaparezca Ay 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 Ese fuego me lo ponen exactamente Hacia enfrente Sale Ahí está Bien Vamos a modificar la cámara Ay Mario Las cosas bien No te vayas a alargar por allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Es magnífico Que hizo las cosas bien Es que hasta por acá arriba Hay otra chicos Y bien Allá está ¿Se la vieron? Saqué ya A ver A ver Si aquí hay que ser bien A la expectativa chicos Porque Esta es la de la estrella Va Ah si Santona esa no me importa El que me importa Es este de acá A ver Aquí estoy bien centrado Si A ver Eso me lo atrapé todas Eso me gusta Atrapar todas Que no quede ni una Llego cinco chicos Llego cinco Ahorita nada más La idea es A ver A ver Y de aquí ¿Para dónde tú? Ah De aquí yo creo Que me tengo que regresar Hasta allá Va Si Me tengo que regresar Hasta acá chicos Pero Voy a echar un vistazo Primero Porque necesito ver bien Que onda Un Dos Go Somero Ahí ya está Esta superficie No sé si sea peligrosa Chicos Por si acaso Lo llegaré a hacer Pues me lanzo Así con seguridad Vamos Somero Voy a dejar Esa cinco ahí Si Los voy a dejar ahí Chicos Voy a mejor A concentrarme En todas Estas que están acá A ver Déjame agarrar a ese Idiota Bomba Ahí está Bien aquí No me debería de caer Me tengo que ir Con un cuidado Extremo Porque pues ya llevo Un buen avance Como para perderlo Nada más en una caída Ay Es que Si está complicado Aquí chicos Somero Séptima ¿Dónde estará La octava? Supongo que la octava Tiene que estar ahí arriba Chicos ¿Dónde están Las plataformas esas? Ok Triple salto Va En cuanto va Que aparezcan Triple salto Un Dos Dos Sumero Mario No me hagas Cosas que no debes Sumero Y aquí Pues yo creo que Hay que irnos Para aquella ¿Verdad? Vámonos Con cuidado Al fin y al cabo Prisa no hay Ahí está Si Al fin y al cabo No hay prisa Ahorita Por el momento Así es que Podemos irnos Tranquilos A ver Pero atrapa todos Mario No dejes ahí Algunas Sin atrapar Bien 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 82 Según mi mal Cálculo Tiene monedas Adentro va A ver Si Y tiene Tiene 10 Ah ok Cuanto me faltan Solo con una Que atrape Solo un coin Que atrape Ahí está Y atrape el coin Que necesito Ahora Vámonos Con curia Esperando Que no vaya a pasar Nada malo Aquí todo es peligroso Desde que empiezas Hasta que terminas Todo es peligroso Mira Hay muchas monedas Por todos lados Que te pueden hacer La vida imposible Bien Desde aquí Vamos a subir Poco a poco Chicos Un Dos Go Ahí está A ver Aquí triple salto Igual Un Dos Go Con cuidado Chicos Para que no se vayan A morir Vámonos con calma Si al cabo prisa No hay Un Dos Go Sumero Aquí igual chicos Entra en la cámara Primero Y vámonos Un Dos Go Sumero Y aquí igual chicos Si entra en la cámara Triple salto Un Dos Go Sumero Aquí igual Un Dos Go Ahí está Magnífico Y ahora Dónde está esa cosa Hasta allá enfrente Ahí arriba está A ver A ver A ver Ahí está Un Dos Go Sumero Y aquí Salto normal Aquí no necesito hacer De esos triples saltos A ver A ver Un Dos Go Aquí igual Triple salto Para llegar Con tranquilidad Un Dos Go Y aquí Triple salto Igual chicos Triple salto Para llegar Ahí arriba Un Dos Go Sumero Ay Magnífico Que bueno Que no pasó Nada grave Chicos Es que luego Se cae uno De la nada Te caes Y hasta donde Apareció la otra Apareció Esto Allá abajo Bien Pues atrapemos Esta entonces Chicos Birrigot Pues ya quedó Desea guardar Si claro Que deseo guardar Y ahora Por donde puedo ir Chicos Ahí está una estrella Va No Aquí está medio Peligrosón Aquí Si Si Está medio Peligrosón Chicos No me quiero arriesgar Y si me regreso Por donde venía Yo creo que si No Me voy a regresar Chicos Por aquí mismo Ahí discúlpenme Si Es más tardado Pero No quiero morir No No quiero morir Chicos No quiero morir No No juegues No funcionó El botón Por esas tarugadas Se muere uno Chicos Por esas tarugadas En serio Por esas tarugadas Se muere uno Por cosas Impre Vistas No No juegues Todo mi esfuerzo Miren chicos Se hubiera ido Olvido Se hubiera ido Para allá abajo No 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 Por aquí A ver No No puedo creerlo ¿Qué más en eso? Un 20 Otro poquito Y si me hubiera muerto Ahí chicos Y todo Por Hubiera perdido No por culpa mía Sino por culpa De errores De aquí Del juego Si Errores Que Ni al caso Ajá Ah Genial Genial Virrigos Ya quedó Chicos Todo es peligroso Ahí chicos Todo Desde el principio Hasta el final Genial Pues ya quedó Chicos Vámonos entonces A la siguiente Star ¿Qué dice? El gran salto Ah ok El gran salto Bien pues entonces Vamos a ese gran salto Bien El gran salto Chicos Se encuentra ¿Ven aquella estrella Que está allá? Miren Esa Es esa La que tenemos que hacer Es aquella Pues bien Para hacerla Pues tenemos que llegar Hasta arriba chicos Y de allí De allí Hacer un movimiento Medio Sospechoso A ver Ahí A ver A ver A ver Esperemos que esas cosas Ay Tú vas a estar dando lata Va Sí Para que lo tires luego Si no te quedas con él Una hora Y entonces Eso es malo obviamente A ver Un Dos Go Un momento Tampoco que no llego Va Ahí está Ahí está Sube Mario Son meros chicos Pues ahora vamos a subir Vamos a ir hasta ahí arriba Chicos Y vamos a hacer algo Difícil De suerte chicos Sí Este recorrido que estoy haciendo Chicos Depende de la suerte Sí De que más va a depender Ahorita van a ver chicos A lo que me refiero Pues esperemos que la suerte sonría Vamos a subir aquí chicos Un Dos Go Uno Dos Aquí ven Un Dos Go Aquí Uno Dos Go Ahí está Y aquí A estas plataformas Un Un Dos Go ¿A quién se le ocurrió Crear plataformas así? Un Dos Go Estas plataformas Son Un A ver A ver De vuelta Porque si no Mejor cuando vaya para abajo Un Dos Go Si Si no No llega Y entonces Si Se cae Un Dos Go Un Dos Go Y ahora Ya llegué Maldito Me la creo chicos Que ya ha llegado A ver Esperemos que esté en la parte alta Ahora sí Un Dos Go Listo chicos Y ahora es el momento de la suerte chicos Botón B No funciona No funciona ¿Dónde está la suerte? ¿Dónde está la suerte? Aquí está la suerte chicos ¿Por qué les digo que es pura suerte? Pues miren lo que tenemos que hacer Tenemos que lanzarnos hacia allá chicos Cosa que es extremadamente difícil de atinarle Pero mira Una pista que te doy Espero que funcione Prova que funcione Te avientas poquito Y saltas luego ¡No ¡Mumbintes! ¡Le atiné a la primera! ¡No juegues! Pues así se hace chicos Le atiné a la primera Genial ¡Saltas luego chicos! No, no No saltes así No esperes mucho tiempo para saltar ¡Magnífico! Ni yo me la creo chicos Que le haya atinado a la primera ¡Ah! Está bien Mucho mejor para mí Y al fin me pasa algo bueno el día de hoy ¡Ja! Nos dice La estrella oculta De los Alpes Bien Pues entonces Vamos allá Bien Pues concluyamos El nivel chicos Haciendo la última estrella La cual se encuentra Hasta allá arriba chicos ¿Se acuerdan del cañón? Es momento de hacer uso de él Ahí hasta ver Aquí Vámonos con cuidado Esa plata Por mal no es plata Por más que no se ven de lejos Luego tardan en visualizarse ¡Vuelta esa cosa Mario! ¿Te piensas quedar con él una hora o qué? A ver Un, dos Wow Eso mero Esa plataforma no se ven de lejos Nada más se ven de cerquita Ahí está Lo malo que se ven de Nada más de cerquita Porque Pues no puede Tienes que acercarte de ley Para poder visualizar A ver dónde están Bien Pues aquí Pues hay que subir 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 ¡Yahoo! Ahí está No Mario No te vas al vacío A ver Bien Vámonos entonces Triple salto ¿Verdad? Un, dos Go Un, dos Go Un, dos Go Un, dos Go Chito es llegar ahí arriba chicos Llegando ahí arriba ya de volada Un, dos Go A ver ahora Un, dos Go Y ahora hay que subir aquella ¿Verdad? Ahorita que vaya bajando Un, dos Go Sí porque de subida Quién sabe si llegue así es que mejor Un, un, dos Go Igual Un, dos Go Aquí Un, dos Go Son Mario Y quito el cañón chicos Bien Después de haber muerto varias veces chicos Después de haber cometido varios errores aquí en el cañón Llegué a la conclusión de que primero le des a la izquierda Todo lo que se pueda Y ves que ya va a quedar la estrella centrada Entonces chicos se van a lanzar Que quede así miren Como que la estrella está a la mitad entre Entre la Entre las flechitas de abajo y el borde inferior Y nada más le ponen la X y van a llegar de volada miren ¿Eh? Y pues va a caer exactamente en este bodocito Y ya quedó chicos Virgo Ay al fin Al fin tengo todas las estrellas de ese nivel Bien pues En el siguiente nivel En el siguiente video chicos Estaremos haciendo el nivel número 15 chicos El nivel número 15 Pues Según mis malos cálculos Está ahí adentro chicos Esa que pide 50 Aquí es cuánto pide Pide 90 Pues yo creo que aquí está el otro nivel chicos El número 15 el que falta Bien pues eso lo estaremos haciendo en el siguiente video Por el momento chicos Pues sería todo Nos vemos Bye Bye